Bueno, pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy se encuentran conectados en esta que es nuestra sesión de los webinars de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, interacción, encuentro y de diálogo entre los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pero también aquellos colegas que se encuentran trabajando en estas líneas, en estas temáticas, en otras latitudes. Así es que saludamos a todos los que el día de hoy se encuentran en este espacio digital porque vamos a tener un tema por demás interesante para aquellos que están dándole seguimiento al tema de los observatorios de medios, el papel que juegan, el tipo de infraestructura, retos y desafíos. Pues bueno, el doctor Juan La Rosa se encuentra con nosotros para platicar sobre ello, pero antes me voy a permitir, como en todas las sesiones, presentar a quienes el día de hoy van a estar colaborando con nosotros, también como moderadores de este webinar. Y bueno, pues como les decía hoy que estará el doctor Juan La Rosa Fuentes platicando sobre los observatorios de medios, historias y la historia y prospectivas, pues también se encuentra con nosotros la doctora Claudia Benassini para hablar con nuestro invitado y sobre todo llevar la moderación de la mesa. Para quienes todavía no están familiarizados con el trabajo de la doctora Claudia Benassini Félix, pues ella es doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana, es profesor investigador en la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Sáyer, líder del grupo de investigación, desarrollo e innovación en alfabetización digital, transmedialidad y gestión del conocimiento. Ha investigado la evolución de los medios de comunicación, particularmente prensa y televisión, desde sus lógicas de producción, géneros hasta los nuevos procesos caracterizados por la convergencia, la transmedialidad y el fenómeno multipantalla. A estos intereses se ha incorporado el tema de la prosperidad y la circulación de las noticias falsas. Ha desarrollado estas líneas de trabajo desde la perspectiva de los estudios socioculturales. Actualmente trabaja también en el seguimiento a los medios digitales, en el proceso electoral en nuestro país, desde la red de observatorios de medios que ha establecido el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, institución hermana Alamic, y ha publicado en diversas revistas especializadas y de divulgación nacional e internacional. Cuenta con tres libros de su autoría, así como capítulos de libros en diversas publicaciones colectivas. Querida Claudia, como siempre, un gusto y un honor que estés con nosotros en este proceso de moderación. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Tu colaboración como miembro del Comité Ejecutivo Nacional para este 2019-2021. Y Claudia, te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestro invitado, el doctor Juan La Rosa. Gracias, Jorge. Me toca entonces ahora presentar al doctor Juan La Rosa Fuentes, quien obtuvo el grado de licenciado en Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la maestría por la Universidad de Guadalajara y el doctorado por la Universidad de Temple. Él ha sido docente en estas tres universidades y actualmente es maestro de tiempo completo e investigador en el Departamento de Estudios Socioculturales del TESO. Ha publicado en las revistas internacionales Journal of Communication, Trípodos, Comunicación y Sociedad, Global Media Journal México y además es coautor junto con Sofía Palau de un libro que es muy importante. Yo lo recomiendo mucho, el manual para la observación de los medios y autor y coordinador de varios libros como de comunicación política. Sus intereses en el estudio de la comunicación se concentran en la comunicación política, el periodismo, así como la economía política de la comunicación y la cultura. El trabajo que nos presenta Juan hoy en esta tarde es sobre los observatorios de medios. Adelante, Juan, te escuchamos. Gracias, Claudia, Jorge. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos. Agradezco muchísimo que se den el tiempo de estar por aquí. Y bueno, el día de hoy yo de lo que les voy a hablar es precisamente de los observatorios de medios. Durante el tiempo que he estado trabajando como profesor universitario me ha tocado coordinar algunos proyectos relacionados con esto de los observatorios de medios. Y pues la idea hoy es un poco compartirles cuál es mi idea sobre estos observatorios de medios. Hacer, digamos, algunas definiciones sobre qué son, cuál ha sido su historia y qué es lo que han venido haciendo. Y que a partir de eso se pueda generar un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada comenzaría por algo muy básico y muy sencillo y que tiene que ver qué es, con la pregunta de qué es un observatorio de medios. Y en primer lugar yo diría que un observatorio de medios, un observatorio también de la comunicación en general, es una organización humana desde donde se analiza y estudian fenómenos comunicativos, ¿no? Es decir, el foco, el objetivo central del trabajo de estos observatorios de medios tiene que ver con el estudio de la comunicación y en este caso particularmente con los medios de comunicación. Y la metáfora del observatorio de medios me parece muy importante porque define mucho de lo que es su trabajo, ¿no? Siguiendo un texto de Germán Rey, es un texto que se llama Ver desde la ciudadanía, observatorios y veedurías de medios de comunicación en América Latina, que después les puedo compartir la referencia de ese texto. Él hace unos apuntes muy interesantes. Y uno de los que rescato es que el hecho de que sean observatorios de medios implica un emplazamiento. Es decir, se va a observar la comunicación y se va a observar a los medios desde un punto de vista particular. Esto es distinto, por ejemplo, a observar, a tener una mirada omnisciente, por ejemplo, en la literatura, donde el narrador sabe todo de los personajes y conoce cómo va a terminar la historia. O, digamos, de alguna manera pensando en que sería la mirada de Dios, ¿no? De la que está una mirada cenital que puede verla toda, digamos, toda la realidad. Pero en este caso los observatorios de medios en realidad ven a la comunicación y ven a los fenómenos sociales desde un lugar. Y esto implica que hay muchas formas de observar. Es decir, no hay un observatorio de medios que se repita en el mundo, porque cada observatorio lo hace desde cierto lugar. Y eso también nos habla de que el trabajo de los observatorios es eminentemente político. Porque los observatorios de medios deciden colocarse desde un emplazamiento en particular y a partir de ahí hacer las observaciones que ellos crean pertinentes, ¿no? Entonces, podría decir que un observatorio de medios es un espacio desde el que se estudia los sistemas de comunicación, desde una postura crítica, ¿no? Y en el caso de la postura crítica también habría que definirla, ¿no? En general, aunque podríamos encontrar casos en donde no se empate con esta decisión, pero podría decir que la mayor parte de los observatorios de medios tienen un carácter progresista, ¿no? Es decir, van en contra de mantener el status quo y lo que buscan es transformar las relaciones comunicativas que vemos en el día a día. Entonces, una postura crítica implica, uno, pensar en que la comunicación y en este caso los medios de comunicación son, digamos, fenómenos que están históricamente situados. Es decir, hay que estudiarlos en un contexto y bajo un arco histórico que explique su propio desarrollo. Una postura crítica también, digamos, desde una perspectiva filosófica, habría que decir, implica el estudio en profundidad de un tema, en este caso de la comunicación o de los medios de comunicación. Es decir, en los observatorios se busca hacer observaciones profesionales, investigaciones profesionales, no se busca nada más, digámoslo así, opinar por opinar. Y finalmente, los observatorios de medios siempre, o en la mayor parte de los casos, defienden alguna postura sobre cómo debería de ser la comunicación o sobre cómo debería de ser el trabajo de los medios de comunicación y a partir de eso hacen su trabajo cotidiano, ¿no? Bueno, dentro de esta definición o, digamos, de esta primera explicación, algo que podría ayudar también a entender el tema de los observatorios de medios es cuáles son sus raíces históricas. Es decir, ¿de dónde vienen los observatorios de medios? Y de lo que yo he podido leer, de lo que yo he podido revisar, esto no quiere decir que sea la última palabra, pero encuentro que hay tres momentos, tres espacios importantes que fundan, fundamentan a los observatorios de medios. El primero es, sin lugar a dudas, el Sistema Internacional de Defensa de Derechos Humanos. Otro sería la investigación académica crítica. Y uno más serían las organizaciones y movimientos sociales. ¿Por qué el Sistema Internacional de Defensa de Derechos Humanos es, digamos, lo considero como parte de las raíces históricas de los observatorios? En primer lugar, porque, digamos, los observatorios hacen referencia en algún momento a lo que se conoce como el Ombudsman, que es una institución que nace en Escandinavia, específicamente en Suecia, en el siglo XVIII, y tiene que ver con la posibilidad de que una persona pueda hacer una revisión crítica del gobierno, ¿no? Ante cualquier abuso administrativo por parte de los gobiernos, esta persona, que es, digamos, el representante del pueblo, podía o puede todavía, en algunos países, hacer señalamientos al gobierno, ¿no? Y lo importante de esta figura del Ombudsman es que tiene un carácter moral muy importante, ¿no? Como sucede en México con el sistema Ombudsman, que no es precisamente perfecto, pero esa sería otra historia, la fuerza más importante de los Ombudsman es precisamente su carácter moral, porque sus señalamientos no son vinculantes, pero tiene que hacerse esos señalamientos a través de una investigación también hecha, y quien lo dice tiene que tener una reputación intachable, de tal manera que esa fuerza moral que tenga pueda interpelar al gobierno y que haga las transformaciones necesarias en su actuar, ¿no? De alguna manera, los observatorios de medios operan bajo esa lógica, ¿no? Es decir, están observando un sistema de comunicación o un medio de comunicación o ciertas prácticas comunicativas, no tienen un poder vinculante para decir, hey, Televisa, cambia las cosas que estás haciendo, Facebook, transforma tus políticas, pero a partir de su trabajo y de su reputación puede hacer que se den este tipo de movimientos, Otro de los elementos que tiene que ver con las raíces históricas es sin duda el informe McBride y que da paso a la conformación de la UNESCO, ¿no? Después de que se crea la ONU en este Sistema Internacional de Derechos Humanos, se solicita a distintos académicos del mundo que se haga, se elabore el informe McBride, que no es otra cosa que un informe que documenta cuál es el estado de la comunicación en el mundo, ¿no? Y algo que se habla mucho ahorita sobre ese informe es que si uno lo lee en 2019 y le cambia algunas fechas y algunos conceptos, no estamos viendo algo muy distinto a lo que ocurría hace 40 años cuando se hizo este informe, ¿no? Es decir, seguimos viendo procesos de monopolización, de concentración de los sistemas de comunicación, de la falta de acceso a los ciudadanos, a movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, también en ese informe y en esa forma de ver críticamente a la comunicación y a los medios está también algunas de las raíces del Observatorio de Medios. Y bueno, finalmente, como ustedes saben, esta progresividad de los derechos humanos lleva finalmente a que empecemos a hablar del derecho a la información, ¿no? Que empieza desde el derecho a tener una opinión, a la libertad de expresión, al derecho de recibir información de calidad, entre muchos otros, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque, como lo voy a mencionar un poco más adelante, de alguna u otra manera, también los Observatorios de Medios, si algo tienen en común, es que están abocados a la defensa de ese derecho a la información de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la segunda pata que yo observo, digamos, en términos de las raíces históricas de los Observatorios? Y tiene que ver con la investigación académica crítica, ¿no? Es decir, una investigación académica que siempre está pensando en cómo, digamos, los sistemas sociales pueden mejorar. Una investigación académica que siempre está observando, digamos, relaciones inequitativas de poder, en este caso, relaciones comunicativas inequitativas, de un acceso inequitativo a la comunicación y a sus distintas formas. Y entonces podemos ver distintas tradiciones ahí, ¿no? Como la sociología crítica, los estudios culturales, la economía política, ¿no? Que no voy a, digamos, abundar en estas tradiciones porque, pues, ustedes las conocen a la perfección como expertos en el tema de comunicación de esta asociación, ¿no? Y la tercera pata, que es también muy importante, son las organizaciones y movimientos sociales, ¿no? Es decir, finalmente, los observatorios tienen este carácter, como les decía, progresista, que busca transformar las cosas y en no pocas ocasiones los observatorios han tenido un eco en distintos movimientos sociales que reivindican el derecho a la información, ¿no? Y aquí un poco ustedes pueden darse cuenta cómo las tres patas o estas tres esferas en realidad también están interrelacionadas, pero colocarlas de esta manera es como para poder conceptualizar algunas de sus raíces históricas, ¿no? Y también, digamos, desde la academia y estas organizaciones sociales, pues se empieza a desarrollar el media literacy y el media criticism, que son como estas ideas de hacer una crítica a los medios y también de empoderar a las audiencias y también de pensar en que la transformación de estas relaciones iniquitativas en términos comunicativos, pues parte también de que las personas puedan hacerse cargo de su propia existencia y de, pues por supuesto, o también de reclamar sus derechos, ¿no? Y específicamente en términos ya muy puntuales, lo que muchos autores coinciden es que cuando surge la figura de observatorios de medios, específicamente en América Latina, es precisamente en el Foro Mundial Social, en el segundo, que se celebra en 2002 en Porto Alegre, en Brasil, en donde Ignacio Ramonet y algunos otros académicos, periodistas y activistas proponen la creación de un Observatorio Mundial de Medios, una International Media Watch, creo que la llamaban, y después crear sedes por países que pudieran observar a los medios de comunicación. Sin embargo, al rascar las distintas publicaciones, hay otras, digamos, iniciativas previas, especialmente en Brasil, en los 90, en donde ya se habla de observatorios de medios de la comunicación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los rasgos comunes de los observatorios? En el entendido de que no hay un observatorio igual, que cada uno de los observatorios son distintos, ¿no? Y bueno, partiría por una obviedad, pero en este caso, que es que todos observan la comunicación o a los medios de comunicación. Es decir, y eso es como lo que los convoca y los que los pone a trabajar. La otra, que ya hablé un poco, y que esto es muy importante, porque siempre, a veces, cuando hago este tipo de presentaciones, me preguntan, y bueno, ¿quién se creen los observatorios para decir cómo debe de ser la comunicación o quién va a regular a los observatorios, ¿no? O sea, y un poco la idea es decir, bueno, los observatorios de medios en ningún momento buscan dar como la palabra final sobre lo que está ocurriendo en términos de comunicación y medios, sino lo que se busca es precisamente crear una diversidad de miradas desde donde se pueda discutir la comunicación y los medios, ¿no? Entonces, un rasgo común es que hay una diversidad de emplazamientos. Hay observatorios de medios que incluso pueden tener visiones contrarias sobre lo que debería de ser el funcionamiento de la comunicación o de los medios en una sociedad y se vale, ¿no? Es decir, porque finalmente un poco el valor democrático es la posibilidad de discutir libremente y con una diversidad de miradas, ¿no? Otra cosa y digamos a lo mejor habrá algunos que no, pero en general yo creo que los observatorios parten de y basan su trabajo aunque no lo digan explícitamente en la defensa de la libertad de expresión del derecho a la información y a la comunicación, ¿no? O sea, finalmente lo que estamos buscando a través de los observatorios es que tengamos cada vez mejores sociedades al respecto de esto, ¿no? Y este elemento es importantísimo, el ánimo de trabajar y discutir en y desde el espacio público. Si un observatorio de medios no tiene presencia pública, desde mi punto de vista, no es un observatorio de medios o no está haciendo un trabajo que debiera. ¿En qué sentido? ¿Qué podría ser entonces una escuela que imparte cursos por ejemplo de alfabetización mediática o una unidad de investigación de una universidad? Lo cual me parece perfecto, no tiene nada criticable, pero el tema de los observatorios es que busca incidir en el debate público sobre la comunicación y sobre los medios. Entonces, los observatorios constantemente están buscando publicitar su información, ¿no? En el sentido de volverla pública y de poderla discutir a través de distintas estrategias de intervención y de estrategias comunicativas. Algunos otros rasgos que tienen que ver con el reconocimiento de la importancia de la comunicación y de los medios para las democracias contemporáneas. Es decir, en los observatorios pensamos que ese es como un elemento central de cualquier sociedad, de cualquier democracia, de cualquier sistema político. Y en general, también, digamos, desde este talante crítico hay una insatisfacción con la situación en la que se encuentran algunos sistemas de información, ¿no? O sea, por ejemplo, en América Latina es clarísimo cómo vemos la alta concentración económica de los medios y por consiguiente una falta de diversidad en términos de contenidos, ¿no? Una proliferación de sistemas de comunicación comerciales y mercantilistas, ¿no? Es decir, vemos sistemas de comunicación en donde hay muy pocos medios públicos, muy pocos medios educativos, muy pocos medios indigenistas, falta de información periodística y calidad, creo que es algo muy importante en la actualidad y, por ejemplo, distorsiones en las representaciones mediáticas, ¿no? Que puede ser de género, de raza, de clase, entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es que hay, se parte de decir, bueno, vemos cosas que no, desde nuestra perspectiva no están bien y queremos discutirlas profesionalmente, ¿no? Y, por supuesto, también la reivindicación de la posibilidad de crear públicos críticos, ¿no? Es decir, también no es nada más hacer una crítica a los estados, una crítica a los gobiernos, una crítica a las empresas privadas, sino también un poco esta idea de decir, bueno, también a nosotros como sociedad, como públicos, como audiencias, como ciudadanos, nos toca mucho trabajo por hacer en términos de reivindicar estos derechos a la comunicación y a la información, ¿no? Ahora, ¿quiénes trabajan en los observatorios de medios, no? Aunque, por supuesto, hay una gran diversidad de personajes, en general podemos ver tres tipos de personas, ¿no? La primera son académicos, profesores, investigadores, que están dedicados a observar críticamente la comunicación, desde muchas ramas del estudio de la comunicación, la antropología, la sociología, economía, la lingüística, la psicología, etcétera. Vemos también que hay muchos observatorios en donde los periodistas se reúnen y empiezan a generar un trabajo al respecto que, hay que decirlo, no es el caso de México, en donde hay un gran atraso en términos de la organización gremial de los periodistas que ha sido un problema histórico del sector, pero es algo que sí podemos ver en otros países y, por supuesto, también de activistas, ¿no? Es decir, ciudadanos que asumen una tarea de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos a la información y que se dedican a la creación de estos espacios o a trabajar en ellos, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de observatorios de medios, ¿no? Y aquí tomo, retomo algunos de los que plantea en algunos de sus textos Susana Herrera Damas, que es una investigadora española y, bueno, podemos ver, por ejemplo, observatorios que son visionistas, ¿no? Vemos algunos observatorios que se dedican a revisar, por ejemplo, las leyes en términos de comunicación, los reglamentos, las normas que existen en algún país, en algún estado, ¿no? Hay otros observatorios de medios que son reformistas, que lo que buscan es reformar específicamente algo, digamos, en términos jurídicos, en términos legales del sistema de medios o en temas de derecho a la información, derecho a la comunicación. También hay observatorios de medios que son informativos, ¿no? Que se dedican a observar cómo se está discutiendo ciertos temas en la agenda pública y a dar a conocer esa información a sus usuarios o a sus audiencias. Hay observatorios de medios que son específicamente académicos, ¿no? En donde la idea es estar haciendo observaciones científicas, profesionales a los medios de comunicación. Hay otros observatorios de medios que son educativos, que se dedican al tema de la alfabetización mediática, a la educación para la recepción y también hay algunos observatorios que son de opinión, ¿no? En donde algunas personas se juntan y opinan críticamente sobre estos temas que hemos venido revisando, ¿no? Por supuesto es una tipología y en la realidad encontramos formas híbridas, ¿no? Es decir, revisionistas con opinión o informativos y académicos, etcétera, ¿no? Pero es, digamos, alguna manera de dar una idea de cuáles son las características del trabajo de los observatorios, ¿no? Ahora, ¿en qué trabajan los observatorios de medios? ¿no? Bueno, lo primero es observar, como les decía, críticamente los sistemas de comunicación, que es algo de lo que ya hablé un poco. Y en general podemos hablar, digamos, en un modelo muy clásico, después podríamos discutir algunas formas más sofisticadas de hacerlo, pero tres fases fundamentales de los sistemas, ¿no? Que sería la producción comunicativa en estos sistemas, que tiene que ver con la estructura de estos sistemas de comunicación, con sus características sistémicas y con los agentes o con las personas que están creando y produciendo la comunicación en estos sistemas, ¿no? Se trabaja mucho también el tema de los contenidos, es decir, análisis de textos y a través de las distintas metodologías, que puede ser desde el análisis clásico de contenido hasta versiones mucho más interpretativas de análisis textuales, ¿no? Pero podemos ver análisis de texto en el sentido general, es decir, no nada más de textos críticos, sino también audio, video, multimedia, etcétera. Y, por supuesto, también el tema del consumo y la recepción de estos contenidos que son producidos por ciertas personas, ciertas instituciones. También trabajan mucho en la difusión de este conocimiento, es decir, algo que es como muy importante para los observatorios de medios es que haya difusión, entonces se crean un sinfín de estrategias para difundir sus contenidos y colocarlos en el espacio público y también un trabajo muy importante en los observatorios de medios tiene que ver con su incidencia, es decir, generar procesos educativos, generar diálogos públicos, generar cabildeos, por ejemplo, para trabajo de reformas jurídicas y promoción de políticas públicas, entre otras cosas. Y, bueno, quisiera nada más hacer un breve recorrido sobre observatorios de medios en el mundo como para ver también esta diversidad de miradas. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos observatorios de medios ahorita que están muy interesados en la fiscalización del periodismo watchdog, como le llaman allá, y el periodismo partidista, especialmente en estos momentos de alta polarización que se vive en aquel país, muchos observatorios de medios están todo el tiempo viendo cómo se está produciendo este tipo de periodismo. en general es de llamar la atención que muchos de estos observatorios son organizaciones encabezadas por periodistas, sí, son periodistas que tienen un rol además de periodistas también en ese sentido como activistas y un tema que atraviesa estos observatorios de medios es la política estadounidense, ¿no? Especialmente creo que tienen mucho, hacen mucho trabajo por ejemplo en la cobertura política de la guerra o de las intervenciones bélicas del país y también en términos de elecciones, ¿no? Mucho de política electoral y operan como think tanks y tienen una gran diversidad ideológica, es decir, pueden encontrar observatorios en algunos casos muy liberales y otros más conservadores, ¿no? Y ahí sí responden mucho a veces abiertamente a quien los financia, ¿no? Es decir, empresas que ofrecen su dinero a estos espacios. En Europa es distinto el panorama, ¿no? En Europa son organizaciones ciudadanas, aunque por supuesto también hay periodistas, pero son en muchas en este caso ciudadanas, pero que son, que reciben mucho dinero público de los estados, ¿no? Y particularmente de los estados como conjunto en términos de la Unión Europea, ¿no? Los resultados, por ejemplo, son investigaciones en muchos casos muy rigurosas, es decir, análisis de contenido muy puntuales, grupos de discusión muy puntuales, entrevistas, análisis de legislaciones, etcétera, ¿no? Es decir, a diferencia más del trabajo de Estados Unidos que son muchos de ellos en algunos casos más de opinión, ¿no? Hay una gran diversidad de temas en los que están enfocados, pero algo que yo observo mucho es que están, piensan mucho o les importa mucho pensar la comunicación desde el tema cultural, ¿no? Es decir, cómo la comunicación puede ser un medio para terminar de construir la Unión Europea desde un punto de vista cultural, ¿no? Es decir, ya está construida desde la parte económica, están ahorita trabajando mucho desde la parte política, pero todavía hace falta un gran trabajo en términos de cómo construir una unidad en términos culturales y trabajan mucho en temas de multiculturalidad, diversidad y esta tensión de la cultura de lo local y de lo global, ¿no? Trabajan temas como fiscalización de políticas públicas, de las industrias mediáticas, trabajan muchos temas de género, el media literacy, producción audiovisual, entre otras cosas, ¿no? Y en tiempos recientes, que esto también se, vamos a ver un eco de este trabajo en Estados Unidos, trabajan mucho el tema de la desinformación, ¿no? Es decir, se ha visto como en las siguientes elecciones ha habido intervenciones por parte de, digamos, intereses políticos, económicos, que han entrado a, digamos, hackear los sistemas políticos y están trabajando mucho desde la parte tecnológica, cómo evitar la desinformación, pero también desde la parte periodística y del trabajo del media literacy con las audiencias, ¿no? Y finalmente, en América Latina, bueno, pues, digamos, es algo que nos va a hacer mucho más sentido, son observatorios que responden mucho al contexto de nuestra región, ¿no? Es decir, una región que, como decía, se ha caracterizado por tener altos niveles de concentración de la propiedad y de la producción de los contenidos mediáticos, estamos viendo regresiones terribles en la falta del tema de la libertad de expresión en distintos países, desarrollo de sistemas de comunicación autoritarios, el tema de la profesionalización periodística también es muy importante y, por supuesto, cobertura de muchos temas en términos de índole social y de movimientos sociales, ¿no? En muchos casos, aunque no en todos, los observatorios últimamente han estado ligados a la ola rosa que en las últimas dos décadas cubrió la región y que parece que ahora van a retirada o que no sabemos ahora cómo van a quedar en las elecciones que vienen en algunos países, pero, digamos, tienen un emplazamiento mucho más de izquierda, ¿no? Muy afín a ciertos movimientos sociales, a ciertas políticas públicas y, digamos, a una visión progresista de la comunicación. Y, bueno, los observatorios están fincados en universidades y están ligados también a periodistas y a movimientos sociales, ¿no? El financiamiento de los observatorios es privado y muchas veces también como fruto de cooperación internacional. ¿Cuáles son algunos de los puntos de encuentro, ¿no? De los observatorios de medios que acabamos de ver, que, bueno, son organizaciones sin fines de lucro, es decir, yo creo que un observatorio de medios perdería sentido si dedicara a hacer dinero, es decir, la idea es ponerse a discutir sobre la comunicación. Son organizaciones que difunden una postura sobre cómo debe operar la comunicación en las sociedades contemporáneas, es decir, los observatorios tienen una dimensión muy marcada en términos normativos, ¿no? Es decir, hay un deber ser que están constantemente colocando, a veces de forma más explícita, otras veces de forma más implícita, ¿no? Pero, digamos, hay pocos, perdería también mucho el sentido decir, vamos a dar la versión última o vamos a hacer la investigación final sobre la cobertura periodística X, ¿no? Bueno, son organizaciones que producen conocimiento, es decir, son organizaciones epistémicas y hay una localización de sus temáticas, ¿no? Es decir, todos los observatorios responden al contexto, ¿no? En donde están insertos y donde nacieron, ¿no? Esas son algunas de las características, lo demás es una gran, gran, gran diversidad de lo que existe, ¿no? Y bueno, aquí no alcancé ya también a terminar la, digamos, con el detalle que yo quisiera, pero hay muchos observatorios de medios en México, ahorita coloco tres, pero hay muchos más que ahorita los podemos revisar, uno y lo coloco aquí que es en el que yo estoy trabajando ahorita que se llama ETIUS, que es el observatorio de la comunicación y la cultura del ITESO, que ahorita les voy a hablar con un poquito más de detalle, otro más que también está aquí en Guadalajara, es precisamente el observatorio VITEL, que es el observatorio de la ficción televisiva, y este en realidad es regional, que observa, observan ficción, telenovelas en general, pero en toda en América Latina, pero el capítulo México está coordinado desde la Universidad de Guadalajara por Guillermo Orozco, y también otro que he estado trabajando mucho últimamente es el obvio, que es el observatorio veracruzano de medios, donde está Patricia Andrade, en donde también han hecho un trabajo importante en los últimos años. Quisiera hablarles brevemente de lo que hacemos en ETIUS, que es un observatorio que ya está, he estado trabajando desde 2007, es decir, ya tenemos 12 años de operación, hacemos mucho trabajo de monitoreo de medios y análisis de coyuntura, todos los días se hace un análisis de distintas coberturas informativas, sobre todo a nivel local aquí en Guadalajara. Tenemos varias líneas de investigación, pero les menciono brevemente algunas. Una, me parece que la más fuerte en la que nos hemos especializado es la de comunicación política y elecciones. Hemos trabajado en elecciones 2006, 2012, 2015, 2018 y estamos ya preparando las siguientes. Hemos hecho también bastante trabajo sobre temas de comunicación ambiental y hemos trabajado mucho el tema también de la comunicación y el diálogo público. Hay algunas otras líneas de género y demás, pero esas son digamos las principales. También tenemos un trabajo importante en docencia, es decir, en las facultades o más bien en las distintas licenciaturas del Departamento de Estudios Socioculturales tenemos distintas materias que se dedican a la observación de la comunicación en espacios audiovisuales, en espacios de cultura, en espacios de medios, en espacios periodísticos, etcétera. Hemos tenido también una vinculación importante con periodistas, activistas y con organismos públicos locales y nacionales. Hemos hecho también diversos procesos de alfabetización mediática, por ejemplo, en algunas elecciones hemos ido dando algunos talleres sobre cómo ver la televisión en tiempos electorales, de cómo consumir noticias en tiempos electorales y hemos tenido también una constante y amplia difusión de actividades a través de programas de televisión, de podcast, videocast, Facebook, Twitter, Instagram, obras de teatro, informes, libros, todo lo que se nos ocurre especialmente a los alumnos, ahí andamos también publicando acá en Guadalajara y en el país. Y bueno, finalmente, digamos, esa será nada más como una breve presentación de lo que hacemos acá en el ITESO, que no es, digamos, el centro de mi presentación y quisiera nada más concluir con la prospectiva desde mi punto de vista, desde mi opinión, de los observatorios de medios y en clave mexicana, ¿no? Es decir, probablemente no sea lo mismo para otras regiones de América Latina, sino estaría específicamente hablando de lo que yo veo aquí en México, ¿no? Es decir, qué es lo que yo vería que tendrían que estar haciendo los observatorios en el futuro, ¿no? Creo que lo primero sería o algo muy importante es producir información sobre los sistemas de comunicación que el Estado mexicano no tiene, no ofrece y que está todavía muy lejos de ofrecer, ¿no? Es decir, vivimos en un país en el que sabemos poco todavía sobre los sistemas de medios. Se ha hecho un muy buen trabajo desde el EGTEL, por ejemplo, en los últimos años. También un poco el INEGI tiene algo de información ahí, pero me parece que hace falta muchísimo trabajo en términos de saber información desde concesiones, concentración, distribución de recursos, programación televisiva, encuestas sobre consumo cultural, es decir, censos de medios, censos de periodistas, es decir, esa información que en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, el gobierno produce sistemáticamente y hay un consenso en que la información está bien producida, que no está sesgada y que además se ha hecho, digamos, ya en los últimos 20, 30 años, es decir, tiene una perspectiva histórica, es algo que no tenemos en México, ¿no? Entonces, creo que los observatorios de medios, mientras el Estado puede asumir ese tipo de tareas que todavía no veo decir que será a mediano y a largo plazo, creo que los observatorios pueden trabajar mucho en subsanar esto, en producir información estadística, mapas, análisis sobre el sistema de comunicación local, ¿no? Luego, otro tema que me parece fundamental es investigar críticamente el tema de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, tristemente pasamos de un siglo XX muy complicado, en donde el Estado era el que impedía que se cumpliera capitalidad la libertad de expresión, a un siglo XXI en donde vemos que el Estado es incapaz de tutelar el derecho por, digamos, distintas dinámicas, entre ellas las que vemos con el crimen organizado y en donde vemos, digamos, la punta del iceberg es los asesinatos de periodistas, ¿no? Pero hay muchísimo trabajo por hacer, no nada más en términos de violencia física, sino en otro tipo de violencias que se están viviendo y que atentan en contra de la libertad de expresión en México, ¿no? Otra cosa muy importante es analizar a los públicos y audiencias contemporáneas, ¿no? Es decir, no puedo seguir pensando nada más en encuestas de consumo cultural, nada más en el IVOPE, sino tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de entender cuáles son las audiencias del futuro en México, ¿no? Es decir, ¿quiénes son? ¿Cómo las vamos a medir? y qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Tema importantísimo que también toca con cuestiones globales es estudiar procesos de desinformación, mal información y de propaganda, ¿no? No nada más desde el Estado, sino también desde empresas privadas y en este caso desde el crimen organizado, ¿no? Estas estructuras paralelas que estamos viendo cómo se están propagando de forma muy alarmante y peligrosamente en México, ¿no? Por supuesto, hay que continuar con lo que se ha hecho en los observatorios, ¿no? Es decir, tampoco es el asunto de tirar a la basura lo que hemos hecho en los últimos años, hay que darle seguimiento a todos estos trabajos de investigación que hemos hecho, a todo el seguimiento legislativo, al tema de la publicidad oficial, etcétera, ¿no? Y finalmente un punto que me parece fundamental es el desarrollo de herramientas digitales de acceso libre, ¿no? Hay que empezar a pensar en la automatización, por ejemplo, para hacer monitoreos de medios, lectura y análisis de grandes datos, desarrollo de software propio y libre para análisis informativo, para tener información en tiempo real, ¿no? Es decir, ante un suceso como lo que pasó en Culiacán recientemente, tendríamos que tener herramientas que nos permitan en minutos poder tener toda la información periodística que se ha generado, todas las cosas que se han generado en internet, en redes sociales, en portales informativos y a través de software que se diseñe en México y que además sea de libre acceso para investigadores y ciudadanos y que nos permita revisar críticamente toda esta información, ¿no? Bueno, pues hasta aquí le dejaría yo para poder tener un tiempo de diálogo con ustedes más información sobre observatorios de medios en general. Les dejo aquí mi página web que la pueden visitar, ahí tengo algunos textos al respecto y si quieren conocer un poco más sobre lo que hacemos en el observatorio ETIUS que actualmente su coordinadora es la maestra Graciela Bernal, también aquí les dejo la dirección electrónica. Agradezco mucho y bueno, dejo el espacio para un diálogo si es así su deseo. Pues muchísimas gracias. Juan, vamos a abrir los micrófonos de todos los colegas. Les pido a aquellos que quieran participar que activen sus cámaras, sus micrófonos para que puedan empezar el diálogo con ustedes y la doctora Claudia Benassini pues va a seguir aquí en la mañana. Tenemos la participación de José Luis para empezar. Hay algunos comentarios pero no quiero que suceda lo que sucedió en seminarios anteriores en donde dejamos mucho espacio y poco espacio para que realmente haya comentarios por parte de los colegas. En este caso José Luis tiene por ahí un par de preguntas. Sí, muy buenas tardes. Gracias Juan La Rosa. Está interesante pero en México ya mencionaste que hay unos tres observatorios pero no conocemos sus resultados hasta ahorita que yo conozco que existen. Yo nada más he visto los verificadores pero estas informaciones que nos das son muy importantes para los investigadores de saber los resultados cuáles son las líneas de investigación que llevan los observatorios y sobre todo ahí mencionaron un watchdog que para mí es del siglo pasado que era los perros vigilantes el periodista que es el perro vigilante y que es un factor de la libertad de presión y del país democrático para considerar un país democrático. Y ahora para mí ya no es el watchdog sino que son los periodistas los vigilantes de la abordancia perdón. José Luis muchas gracias Diego gracias por el comentario en particular digamos de lo que tú comentas los observatorios que mencioné acá los tres tienen una página web y muchas otras formas de comunicación ¿no? Por ejemplo en el caso de Ovitel es un observatorio que tiene yo creo que más de 10 años pero no quisiera dar el dato incorrecto pero todos los años publican un informe gratuito que se distribuye físicamente pero también por internet publican todas las investigaciones que se han hecho en América Latina y también por supuesto con un capítulo metodológico ¿no? En el observatorio por ejemplo del ITES tenemos también ya 11 años publicando un informe anual en formato físico y en formato digital donde se han hecho digamos la difusión de toda esta información ¿no? en el caso de la ROM Coneic por ejemplo que es la red de observatorios de medios del Coneic recientemente se publicó un libro y también hay muchos informes sobre las observatorias que se han hecho ¿no? Y bueno sobre el periodismo Watchdog bueno por supuesto hay una gran cantidad de opiniones sobre su vigencia o no en el caso digamos cuando yo lo mencionaba es sobre lo que se está investigando en Estados Unidos y en tanto en los observatorios de medios como en la literatura sobre periodismo digamos el concepto de Watchdog sigue siendo este un un concepto fundamental ¿no? en términos de discusión pública y de discusión académica y que todavía se observa ¿no? pero por supuesto hoy se son conceptos que se crearon en el siglo XX y que valdría la pena una repensada ¿no? El dibujo tiene el dibujo a mano Tendríamos también desde luego una observación de Sofía que te debe para una siguiente pregunta en términos de los problemas presupuestales que enfrentan los observatorios particularmente en América Latina ¿no? A ver si nos puedes ampliar un poco más este este comentario porque ciertamente un observatorio requiere de un presupuesto importante para funcionar ¿no? Sí digamos ese es un problema pues muy importante de los observatorios de medios y yo creo que diría en general de las organizaciones civiles en América Latina ¿no? Es decir de dónde se concibe el financiamiento hay muchos observatorios que trabajan digamos las personas que trabajan ahí lo hacen de forma voluntaria y bueno esa es una limitante importante ¿no? Hay otros observatorios de medios sobre todo en la región de Centroamérica en donde trabajan mucho con financiamiento internacional digamos de financiadoras de Europa especialmente de Europa ¿no? Y bueno pues la otra fórmula es en las universidades ¿no? que finalmente las universidades pues tienen las instalaciones para albergar estos espacios y que ceden el tiempo de algunos de sus académicos para que se pongan a digamos a trabajar en este tipo de cosas ¿no? Todavía estamos lejos por desgracia por ejemplo en México de que haya digamos por ejemplo empresarios que puedan hacer una donación generosa al respecto como puede ser el caso en Estados Unidos donde muchos observatorios de medios operan bajo esta modalidad y entonces bueno ese es un ese es un gran tema ¿no? que habría que estarlo pues digamos estamos revisando y trabajando para poder hacer un financiamiento adecuado para estas organizaciones ¿no? Claro porque sin ir más lejos por ejemplo obvio Patricia tiene muchas dificultades presupuestales que ella misma en distintos momentos ha planteado pero bueno dejen muchas y más personas que intervengan en esta presentación de Juan La Rosa ¿alguien más? ¿El corte? Sí de hecho yo tengo una pregunta Juan en función del trabajo en los observatorios y el perfil que estamos formando nosotros en las escuelas de comunicación ¿qué tanto hemos empezado a incorporar dentro de nuestra currícula materias que puedan abonar para ir formando vamos a decirles un investigador pero también estratega de la información hoy lo vemos mucho por ejemplo en el ámbito periodístico como de pronto han surgido estas ONGs que hacen labor de inteligencia a veces más que de investigación labor de inteligencia contratan periodistas para que con su formación puedan hacer procesamiento de datos contratan estrategas para que de alguna manera les ayuden a generar con esto subproductos de información y al final terminan vendiendo sus servicios a gobiernos instituciones privadas y partes se difunden los medios entonces con este ejemplo quiero poner en colación que hablamos entonces ya de un nuevo perfil de profesional de la información que no es necesariamente el que formábamos tradicionalmente en las escuelas en la experiencia de ustedes que podríamos decir si se va a generar por ahí una tendencia una línea de oportunidad para también incorporar esto en los programas de estudio si yo creo definitivamente que estamos ante digamos un reto de formar nuevos perfiles de comunicadores en el caso del ITESO por ejemplo hemos pensado mucho en el caso de la licenciatura en periodismo y comunicación pública en profesionales que puedan intervenir en los distintos campos de la comunicación pública tanto del periodismo tanto en organizaciones civiles en las relaciones públicas en la publicidad en el periodismo en el activismo y por supuesto ahora estamos viendo cómo cambia por ejemplo el futuro profesional de quienes estamos formando como periodistas justamente en esta semana es lo que hemos estado discutiendo es decir todavía hace 10 años hablar del futuro profesional de un periodista pues era un tanto obvio es decir bueno estás estudiando periodismo vas a trabajar en un medio de comunicación y actualmente eso ya no es tan obvio porque vemos digamos desde organizaciones como mexicanos contra la corrupción que se dedican a hacer periodismo pero no son un medio de comunicación vemos a todos los periodistas que son freelancers los que acaban de ganar el premio España de periodismo que no trabajan para ningún medio de comunicación que tienen digamos como distintos trabajos y bueno por supuesto habrá periodistas que también se puedan integrar a este tipo de organizaciones civiles que son los observatorios de medios y que algunas veces no se llaman observatorios de medios pero que cumplen estas fórmulas por ejemplo en el caso de Fundar me parece clarísimo que uno de sus proyectos es un observatorio de medios todo el proyecto que tienen sobre revisión del gasto público de gobierno pues son comunicadores que lo que están buscando es digamos recabar información de cómo se está gastando el dinero en publicidad oficial a nivel federal y a nivel de estados y que después lo está digamos sistematizando en bases de datos complejas que requieren programación en visualizaciones novedosas y que al mismo tiempo están trabajando directamente con periodistas para facilitarles la información y que eso se pueda discutir públicamente ¿no? Entonces yo creo que hay un gran reto en el caso de las universidades puedo decirte que en el caso de Guadalajara universidades como el ITESO como la Universidad de Guadalajara me parece que también el TEC están muy en sintonía con esta idea y sus planes de estudio están constantemente en transformación para poderle digamos ir al paso de esta transformación en los perfiles que se necesitan de los nuevos comunicadores ¿no? Sí sobre todo porque ahorita que mencionabas el caso de todas esas instituciones pues uno ve lo que están haciendo ustedes ahí en el TEC con el Signal Lab pues se dan cuenta que el tema de las ciencias de datos la comunicación el pensamiento estratégico incluso hasta la neurociencia pues son hoy áreas disciplinares que tienen que ver con nuestros objetos y con los retos que tú mismo ponías ¿no? O sea el hecho de tener gente que te pueda programar algoritmos para generar el scrapping de información en segundos para toma de decisión y que de ahí se haga el análisis pues no era el perfil tradicional que solíamos nosotros formar en nuestras universidades Sí sí definitivamente creo que creo que está cambiando mucho pero digamos yo no tengo digamos como la película completa de todo el país en ese caso pero hasta donde tengo contacto con colegas en Guadalajara y en otros estados veo digamos con bastante optimismo eso ¿no? es decir como esta posibilidad de ampliar las perspectivas de los comunicadores y de que los profesores nos tenemos que poner en el camino en el saco de poder ir persiguiendo estas nuevas transformaciones y de trabajarlas para modificar estos planes de estudio ¿no? Muchísimas gracias Juan creo que por ahí ya me mariano levantando la mano Sí adelante Hola hola ¿qué tal Juan? Mucho gusto saludarte saludos a todos maestro Jorge Claudia Sergio Liz qué gusto saludarte bueno la pregunta va en torno a lo siguiente hacer análisis hacer observatorios de medios desde los contenidos pues es muy propio del profesional de la comunicación pero la dimensión material la dimensión de poder analizar las posibilidades tecnológicas tanto de los medios de estado medios institucionales incluso medios públicos incluso podríamos hablar de medios individuales creo que es una dimensión muy importante de conocer ¿no? no sé si hay estudios al respecto y de ahí me pasa una pregunta como lateral todo lo que tiene que ver con análisis de medios pero desde la metadata y la big data ¿qué nos puedes hablar de esta relación que debe de tener los observatorios de medios con la parte de las posibilidades materiales? saludos muchas gracias muchas gracias por el comentario y bueno en términos de la materialidad como tú dices de la comunicación en términos tecnológicos creo que es un tema fundamental ¿no? este yo creo que que es algo que tendría que estar en la agenda de los medios de comunicación ciertamente como tú lo observas digamos la mayor parte del trabajo se hace digamos a nivel textual muchas veces porque digamos hay que decirlo abiertamente es lo más fácil de hacer lo que está a la mano y lo que menos recursos requieren ¿no? pero bueno por ejemplo en el caso de Guadalajara hemos hecho mucho trabajo en hacer por ejemplo la historia de las televisoras locales de las radiodifusoras locales hacer un trabajo incluso de visita a los a los mismos espacios físicos en donde ocurre todo eso en revisar algunas de las prácticas comunicativas que se están revisando ahí por supuesto es un trabajo inacabado y que nos falta muchísimo pero yo creo que es algo que también se podría replicar en otras ciudades pero también a nivel nacional y me parece por supuesto un tema fundamental y sobre lo que tú comentas en el segundo punto me parece que insisto como lo decía en las conclusiones sin echar lo que estamos haciendo ahorita a la basura parte del futuro está en eso que tú estás mencionando es decir tenemos que en los observatorios buscar la colaboración no nada es con comunicadores sino con compañeros para poder hacer trabajos de big data especialmente a mí me parece que tenemos que construir las herramientas herramientas que sean públicas abiertas y accesibles a través de las cuales podamos conocer los grandes flujos informativos que hay actualmente que se puedan generar bases de datos públicas que puedan compartirse que estén a la vista de todos por poner un ejemplo que un observatorio de medios diga tengo ya toda la base de datos de todos los tweets y reacciones y hashtags de lo que pasó en relación a Culiacán tengo toda la cobertura informativa de los medios que publican en internet tengo todas las grabaciones de radio y televisión que se han hecho sobre el tema Culiacán y están en una base de datos públicamente para que quien quiera nos pueda ayudar al análisis de este trabajo pero para eso se requiere hacer digamos herramientas propias que ahí es donde está me parece mucho de trabajo que se permitiría trabajar en digamos desde una perspectiva del crowdsource es decir que un observatorio baje esta información pero que entre un grupo de personas en todo el país se pueda hacer el análisis grandes cantidades de información de datos una persona en Chiapas otra en Sonora otra en Veracruz otra en Jalisco y que trabajen en el análisis y que pueda darse una digamos una información rápida y puntual sobre las cosas que están ocurriendo entonces digamos tu este comentario esta idea que tú tienes me parece que ahí es donde está mucho del futuro de los observatorios gracias sí Claudia otra vez yo sí sí otra cosa bueno ahí mismo yo trabajo en la escuela de comunicación facultad de comunicación de la autónoma de San Luis Potosí ok y estamos muy interesados pues en desarrollar nuevas líneas de titulación por cosas que institucionalmente yo creo que el observatorio de medios o las figuras de observatorio de medios pues nos sirven para canalizar gran parte pues de las inquietudes de nuestros estudiantes pues que están constantemente expuestos a los medios y que esta exposición les sirva para titularse y en algún caso emprender su trayectoria profesional pues es muy legítimo entonces en realidad este comentario final pues es este abusar de tu generosidad para buscarte la asesoría pues de la construcción de nuestro observatorio o proto observatorio con esta finalidad principalmente muchas gracias Juan no muchas gracias a ti y por supuesto estaríamos encantados en Guadalajara en el ITESO en poder establecer un contacto más directo con ustedes le puedo adelantar que nosotros en el ITESO tenemos algo que le llamamos proyecto de aplicación profesional en donde los estudiantes trabajan directamente en el observatorio y digamos parte de lo que antes era digamos su tesis es el reporte de esta experiencia profesional que tiene el observatorio y con eso pueden titularse entonces digamos es un proceso muy que tiene digamos sus complejidades pero que estaríamos muy interesados en poderles compartir la experiencia digamos en una vía más digamos por teléfono o en alguna visita que podamos hacer a ustedes o que ustedes vayan al ITESO estaríamos encantados de compartirles esta experiencia Juan ahorita que comentabas este tema de generar proyectos de inteligencia colectiva y conectiva en el proyecto que traen dentro del Cone en la red de observatorios de medios ya empezaron a generar pases de datos compartidas que tienen la nube descargables para que otros investigadores puedan alimentar o descargar información tipo como lo que hay en Data World Sí este no no tengo ahorita el dato exacto pero tengo entendido que el libro de las elecciones pasadas está por publicarse y tengo entendido pero esto lo quisiera decir que una vez que digamos esos trabajos ya estén publicados las bases de datos se van a liberar para que puedan ser trabajadas por otras personas y ahorita por ejemplo les puedo compartir un poco interesante con lo que pasó en Culiacán en ROM se activó un grupo de trabajo de algunos observatorios en donde vamos a estar haciendo una observación de digamos del comportamiento de la comunicación pública a partir del caso Culiacán entonces en una universidad van a descargar los tweets en otra universidad van a descargar las mañaneras en otra universidad van a descargar cobertura de prensa y ya que tengamos ese material vamos a empezar a analizarlo todavía no ocurre esto digamos de una manera pública es decir en el sentido de que lo podamos abrir a que cualquier persona pueda entrar pero ciertamente en un espacio como AMIC si hay alguien que estuviera interesado pues podría abrirse también el espacio en esa red de observatorios para que conociera el trabajo y que pudiera ver lo que se está haciendo si sobre todo lo decía porque como ya hoy hay plataformas como la que te contaba de Data World donde puedes tú meterte y generar un grupo vamos a decirle cerrado de colegas investigadores que vayan alimentando en tiempo real la base de datos pues ya para que en un futuro pues nada más empiecen todos a sumarse y descargar y cada quien haga interpretaciones desde la línea particular de su observatorio pero si todavía no lo han desarrollado pues vamos a ver cómo podemos proponerles por ahí generar bases colectivas para que pudiéramos todos contribuir a los trabajos que están haciendo ustedes como observatorios investigadores en esta línea Sí yo creo que ese es justamente el futuro o uno de los futuros que deberíamos de perseguir es decir ese trabajo colaborativo y que implique digamos como ese acceso abierto como se conoce el open access en donde podamos decir vamos a pasar como estamos viendo como esta transición de estas figuras del investigador solitario o la investigadora solitaria a digamos equipos de investigación desterritorializados y de muchas personas ¿no? Después yo creo que también en algún momento Sofía les podría Sofía Palau me refiero podría comentarles porque lo ha presentado mucho en los últimos meses su experiencia coordinando precisamente el grupo de observación electoral del ROM de Coneig que fue un trabajo titánico de coordinar a muchísimas universidades e investigadores y bueno que hubo ahí un aprendizaje valiosísimo de lo que es hacer trabajo en equipo y de hacer trabajo de investigación ¿no? que es algo que al menos en México estamos y en el área de comunicación estamos empezando a trabajar y a desarrollar Por supuesto Creo que por ahí Sergio tenía una pregunta no sé si la quiere abrir en audio Sergio Sí, adelante Creo que ya tienes el micro abierto Sergio Ya, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí Sí, sí No, pues nada más felicitar a Carlos por lo que está haciendo y la verdad a partir de lo que comenta pues se despierta el interés de ver si podemos tener alguna fórmula de colaboración entre la UAC la Maestría en Comunicación y Cultura Digital que tenemos acá y un también un laboratorio de ciudadanía digital que estamos echando a andar que aunque no es un observatorio me parece que comparte algunas tareas o algunos algunos enfoques pueden coincidir y nos encantaría poder colaborar con ustedes entonces no sé si más adelante pudiéramos platicar y ver qué pudiéramos tener en común en cuanto a proyectos ¿no? Por supuesto es decir nosotros estamos encantados de poder hacerlo creo que mucho esto también de la exposición que hacía tiene que ver con eso de conectarnos y de poder discutir públicamente lo que estamos haciendo y de pasarnos los métodos de trabajo que estamos haciendo de pasarnos la experiencia y por supuesto yo estaría más que encantado de poder abrir canales de comunicación entre la UAC el ITESO y también tenemos mucho contacto con la Universidad de Guadalajara para poder escuchar lo que ustedes están haciendo y ver de qué manera podremos establecer colaboraciones a propósito digo mi correo es la rosa l-a-r-o-s-a arroba y teso punto mx este y bueno pues a partir de ese correo electrónico podríamos empezar a dialogar con quienes estén interesados en estos proyectos con mucho gusto y por supuesto nos encantaría mucho conocer este laboratorio que nos dice Sergio pues muchas gracias Carlos gracias Jorge están geniales los webinars buenísimos gracias pues no sé si hay una pregunta más por parte de ustedes o podríamos empezar a cerrar pues Mariano me da mucho gusto que estés mejor que te estés recuperando y que ya estés pues en circulación abro un paréntesis para decir esto un saludo y también un saludo para Sofía que nos ha estado acompañando aquí de manera calladita clandestina ¿no? este sobre todo por la gran experiencia que como bien comentas Juan que ha tenido Sofía pues bueno es muy grato tenerla y ver que bueno puedan estar aquí compartiendo con todos los miembros de la MIG pues el gran trabajo de investigación que han venido realizando desde el observatorio de ahí en el piso gracias Jorge el trabajo de Sofía durante el proceso electoral fue muy importante yo puedo dar cuenta de eso igual que el resto de los colegas porque fue un trabajo de verdad muy importante de coordinación de subcoordinación de metodologías de unificar criterios contenidos pero también de permitir que la gente hiciera digamos lo que sus mismas instituciones le estuvieran solicitando y demás creo que un trabajo muy importante Sofía que yo creo que muy difícilmente se va a repetir muchas gracias Claudia yo esperaría que si se repita ahora bajo la combinación de Martín yo creo que el futuro del trabajo de los observatorios tiene que tener por lo menos dos enfoques es uno este de la investigación en colaboración creo que esa es una muy importante una vía muy importante para el trabajo en el futuro y creo que la otra es la difusión ya lo decía Juan la publicitación de los resultados del trabajo que se hace tanto en la vía de compartir con otros interesados las bases de datos como la posibilidad de tener una mayor difusión del trabajo que se hace por ahí hubo alguna pregunta que decía que no se conocían los resultados del trabajo de los observatorios creo que no solo las publicaciones sino otras vías como redes sociales han sido vías para publicar pero de los observatorios locales no tanto de la red y a lo mejor no tienen toda la visibilidad que quisiéramos ¿verdad? sin embargo creo que se puede buscar y con tantito interés se encuentra información muy interesante y yo creo que algo importantísima Sofía que hay que rescatar es que lograron romper las barreras interinstitucionales que de pronto frenaban mucho el trabajo de nuestros colegas investigadores por las mismas políticas internas de sus universidades que de pronto dialogaban muy poco con otra institución tanto local como federal yo creo que el trabajo que ustedes realizaron en términos de poner en sintonía sincronía y trabajo colaborativo es ejemplar y el otro ahorita que lo comentaba Claudia a partir de la pregunta que hacía por ahí José Luis en la última asamblea del CONEIC allá en Puebla una de las cosas que surgió cuando Martín presentó el trabajo que van a seguir haciendo ustedes a través de la ROM era el hecho de poder generar entre nuestras universidades una agencia informativa solo para apoyar el trabajo de los observatorios que así como ustedes habían logrado poder sincronizar el trabajo de los investigadores ahora nos correspondía a las universidades a través de nuestros programas de periodismo y de investigación quizá apoyarles a ustedes generando productos de investigación ¿no? o de divulgación más bien a partir del trabajo que realicen y con ello generar una agencia informativa permanente para visibilizar el trabajo de todos nuestros investigadores Sí, yo creo que es un gran reto pues cómo hacer visible o cómo visibilizar todo el trabajo que se genera los resultados y hay algunas experiencias en el ITESO tenemos alguna de difusión continua pues casi diaria prácticamente este creo que hacerlo en la red es más complejo pero es posible ¿no? y creo que ese es una digamos un gran reto la divulgación o la difusión de los resultados de las observaciones que se hacen creo que la coyuntura de Culiacán puede ser una oportunidad para hacer esto es decir empezar a trabajar no solamente en investigaciones que llevan más tiempo mediano plazo como las de electoral sino estas otras que son digamos más de coyuntura ojalá pudiéramos tener una respuesta rápida y poder circular información que sea pertinente en su momento es un gran reto pues Claudia no sé si tenemos algo más por ahí en relación a la no nada más este comentarios pero no digamos ninguna intervención bueno pues de no ser así yo quiero agradecer como siempre la participación de nuestros expertos el día de hoy Juan nosotros queremos entregarte por lo menos en este momento de manera virtual un reconocimiento por esta valiosa participación en la videoconferencia los observatorios de medios historia y prospectivas creo que las luces que nos has dado el trabajo que han venido realizando y sobre todo la experiencia que tienen ustedes en este tipo de proyectos pues ha sido seguramente muy gratificante para quienes estuvieron siguiendo este webinar el día de hoy y quienes lo van a hacer a través de la plataforma On Demand y el canal de YouTube de La Mica así es que Juan muchísimas gracias por tu participación el día de hoy No, pues muchas gracias a ti Jorge muchas gracias Claudia muchas gracias a la AMIC yo no había podido integrarme a los webinars pero los había visto extemporáneamente vi tres de ellos y también me gustaría pues felicitarlos por esta iniciativa que me parece que está rindiendo buenos frutos y que nos conecta más como investigadores muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme a los que nos escucharon también muchas gracias y les dejé ahí alumnos nos pidieron los datos les dejé mis datos en el chat cualquier persona que se quiera comunicar con el observatorio o conmigo o conmigo personalmente estaremos gustosos de escucharlos y de entrar en contacto Muchísimas gracias Juan y bueno pues también quiero aprovechar para agradecer a la doctora Claudia Benacini Félix por el trabajo de moderación que tuvo el día de hoy en esta webinar en esta videoconferencia sobre los observatorios de medios de historia y perspectiva como siempre un gusto haber estado compartiendo este espacio digital contigo al contrario Jorge muchas gracias a ti y pues también nosotros queremos invitarlos porque la próxima semana tendremos al doctor David González Hernández quien va a estar platicando con nosotros sobre los 50 años de los estudios de recepción en México un recuento para el futuro el que ha estado coordinando nuestro grupo de investigación sobre temas de recepción con el doctor Guillermo Rosco durante varios años pues creo que tiene mucho que compartir con todos y cada uno de nosotros sobre este tema de los estudios en recepción y bueno pues queremos agradecerles hoy la participación el que estuvieran conectados y nuevamente invitarlos para que la próxima semana en punto de las 18 horas del centro de la ciudad de México pues puedan seguir estos conversatorios digitales muchísimas gracias que tengan una excelente noche todos y los vemos la próxima semana gracias hasta luego buenas noches adiós hasta luego hasta luego